Esta obra la hacemos entre todos. Mi nombre es Mariano Pallés y soy el autor del proyecto Valle de Chitanas, Ritual del Vashmonseigne. Este libro de fotografías de más de 300 páginas trata diferentes aspectos de la actualidad de las chitanas en los pueblos del Vashmonseigne. El primer capítulo es un capítulo introductorio que trata acerca del título de la obra, por qué Ritual y por qué Vashmonseigne. El segundo capítulo está dedicado a los personajes simbólicos que participan en la fiesta, que son los mismos que ya se nombran en el costumari català. Aquí, a través de la fotografía y también acompañado por textos, hacemos un estudio profundo de cada uno de ellos. El tercer capítulo está dedicado a los músicos. Hicimos fotos grupales fuera de contexto con las orquestas, los músicos de Cercavila y las escuelas de música que están vinculadas a la fiesta. El cuarto capítulo corresponde al vestuario. Nuevamente se hizo en el estudio. Aquí ha participado mucha gente. Es una explosión de color. Lo que se trata también es enseñar y transmitir el mensaje conceptual que llevan los bailarines con su indumentaria y sus complementos. Y el quinto y último capítulo es el de la fiesta. El culto a la plaza. Es un capítulo que aún no está terminado porque falta recoger las bailadas de este último 2023. Con la compra de tu libro, tu nombre figurará en el interior, en el apartado de agradecimientos. Espero que la gente participe, lo comparta, se lo apropie y que podamos tener este libro de Baile de Chitanas, Ritual del Vashmunseye. Muchas gracias.